Música Vámonos a bailar Y toda la banda Y toda la banda Con la chela arriba Con la chela arriba Que se ve la chela moquita Con la chela arriba Con la chela arriba Con la chela arriba Bailando, cheliano y cotorriano Y báilete Con el villano del zapato Ya llegó la reina de la putería Esa Osi Pedro Mendes Dale Iván Que suene Vamos a bailar Vamos a bailar Official Twin Cities Nos va a grabar Arriba la putería Ya llegó la Osi Ya se siente la vibra de la putería Ya venimos Llegamos Reportamos Julián Luis Toda la banda Puñeca de Nueva York Vamos a bailar Julián Esa es Yeirin 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 Nueva York Ana es bien pedo Gerardo Tocasco Hasta Chicago Linox Rimo Suave De nuevo Quiero escuchar Un saludo más chicos Juan Luis Puro Tremendo Puro Tremendo Huesos de la cumbia José Lito Luz Ese checo Va a ser bandera El que representa A los tremendos Mario Ortiz Y ese lobo Donde anda el pinche lobo Mario Ortiz Que suele Pura Malaquita Puro Malaquita Puro Oaxaquita Oaxaquita la bella Punta pinche pacheco Salud Puro Tum slut Puros compadres de antaño hijo Y yo tocando los apartamentos Ahora me beso en el patrón Papá Mi compadre Tilo y el Cube Ese antras Y su esposa Y porque ya su esposa Suave, Rimo Suave, sonido quiz Llegaron las puras estrellas, puras estrellas J y Jacob Miranda Rimo Suave, ese Pijas compadre, gracias Para Zorra, Judy Príncipe, Luis y Muñequita Lajera y Marquitos Burro Leite, Sting, Juanito Briones, Chuy, Carlitos Valverde, Sombra Yo Se Puras estrellas, puras estrellas, dale pinche monje, Cholito Y la dinastía Tapia Ya llegó mi madrina Lamonce El pastel que nunca mire Ahí wey, piénselo chingón o chingón Rimo Suave, puro peligroso Puro peligroso La noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que si no había razón Para seguir viviéndolo La noticia te olvidó Que prometiste Amar no está el fin del mundo Las buenas y en las malas la noticia te olvidó